Y buenos días, tardes y noches tengan todos ustedes, mi nombre es Lanesil y tal vez me recuerdes de videos como conectar tus portales, como hacer un netherhop y el domingo que me puse a grabar todos los videos de minecraft y sigo con la misma ropa, posiblemente tu lo estés viendo en días diferentes pero para mi sigue siendo domingo y hoy me puse a hacer videos de minecraft a lo estúpido pero bueno, el día de hoy les voy a enseñar como hacer una granjita de aldeanos que yo creo que es una de las cosas más importantes, el agarrar un aldeano, sacarlo de su hábitat natural y llevártelo a tu base ¿Cómo? Pues hay muchas formas, puedes llevártelo en riel, puedes llevártelo arrastrando en un bote o puedes conectar portales de nether, que el video te lo dejo por allá por si no sabes y bueno, el punto es que hagas una base de aldeanos porque los aldeanos te van a ayudar a hacer encantamientos y más cosas así que el día de hoy te voy a enseñar como hacer una granjita de aldeanos donde vas a necesitar dos aldeanos para reproducirlos y tenerlos, pues ahora sí como pues no sé, los vas a usar nada más para reproducir más aldeanos y eso es darles una facción o darles un trabajo y de ese trabajo pues explotarlos pero bueno, aquí ya tengo los materiales carnales y les voy a enseñar lo que se va a necesitar necesitamos cristal, vallas, agua, escotillas, camas y obviamente dos aldeanos yo voy a usar los huevitos del aldeano pero pues ya ustedes se los llevan como quieran de donde quieran a su base o bien pueden hacer la granja de aldeanos en alguna aldea que esté lejos de su base y nada más pues interconectar con portales y ya ustedes ir cuando necesiten un aldeano y llevárselos con cartillas por el nether y demás ya será a su elección, pero bueno, vamos a sacar todos nuestros materiales obviamente pues estoy yo aquí y vamos no necesariamente a contarlos pero sí les recomiendo que se den unos dos stacks por lo pronto de pues todo o sea un stack de no sé, lo que necesiten vayas y nada más va a necesitar una entonces vamos a empezar así, miren, vamos a poner una crucecita y vamos a subir unos, no sé, los bloques que ustedes quieran realmente no importa, creo yo unos 10 bloques, tal vez 5 bloques sean suficientes nada más es como para que caiga el aldeanito y no le puedan hacer nada a tus aldeanos aquí vamos a poner una valla que pues básicamente se pone mi hija acaba de entrar, anda por allá jugando anda haciendo su casita aquí en survival pero bueno, nosotros nos quedamos aquí entonces vamos a poner nuestras camitas no sé por qué aquí no las puedo hacer normal por así decirlo, no la puedo poner a menos que ponga un bloque aquí entonces les recomiendo que por lo pronto pongan estos cuatro bloques de soporte y pues ya van a poner su camita que esté mirando de la base al puntito y luego aquí, y luego aquí, y luego aquí ¿sale? los cristales los pueden dejar, los pueden quitar realmente no importa ok, después de esto vamos a poner una trampilla o una escotilla, lo vamos a poner aquí y luego otra, y luego, no creo que nada más con dos, y vamos a cerrar el lugar donde estarán los aldeanos básicamente se tiene que ver así tiene que haber escotillas vamos para arriba, tiene que hacer escotillas aquí y vamos a cerrar todo esto con cristal ¿vale? vamos a ponerles así como otra otro pedacito ahorita les voy a explicar por qué pero básicamente tiene que estar así cerradito vamos a ponerle los cristalitos aquí para que los de estos yo lo voy a hacer un poquito rápido pero es la idea ¿para qué? pues para que no se salgan los monillos ahí y pues no, no cause problemas ahí básicamente van a estar los aldeanitos ah, ojo aquí no me di cuenta pero las escotillas tienen que estar mirando eh, hacia afuera por así decirlo es decir van a poner la escotilla aquí y la escotilla acá arriba la escotilla aquí la escotilla arriba ahí y arriba y se tienen que abrir como hacia como para allá ¿ok? o sea ahí eh ok a ver espérame a ver si pongo una aquí chicos olvidé mencionarles que las escotillas tienen que estar eh, mirando hacia afuera no sé si si me explico pero básicamente cuando las abren tienen que abrir hacia allá o sea como así para allá ¿saben? o sea que queden hacia acá no las van a poner al revés porque pues no les van no van a poder meter a sus aldeanitos cuando los quieran traer pero bueno ya cerramos aquí a un cuadrito de hecho de hecho estos los podrían quitar ustedes sin problema pero posiblemente mientras más bonito más lujoso más lustoso no sé si ustedes lo quieren quitar o no déjenlo no hay ningún problema va a servir igual lo podemos dejar así como en el tutorial que yo vi pero bueno entonces aquí esto ya lo terminamos así de fácil y sencillo bueno nada más faltaría acá poner un este hasta allá tú poner ¿cómo se llama? la cosa esta de agua el bloque de agüita el cubito de agua para que cuando cuando caiga el aldeanito pues no se vaya a romper el pues la carita ¿no? entonces aquí básicamente ya terminamos supongamos que ustedes como les decía obviamente esto es para para bedrock van a querer meter a sus aldeanitos entonces lo que van a hacer va a ser como una especie de pues de escalerita acá para que para que se vayan bajando bueno más bien para que vayan subiendo ya los podrán ustedes subir no sé con con un carrito o bien yo les recomiendo que lo hagan o lo suban cuando sea este de noche ¿por qué? porque los aldeanillos cuando es de noche pues tienen las ganas de este ¿cómo se llama? de dormir entonces pues van a querer ir a dormir y ya va a ser un poquito más fácil que ustedes lo puedan subir vamos a hacerles aquí como una especie de de barrera para que no se me vayan a caer y nada más va a ser así se los voy a poner rapidísimo ¿va? vale creo que creo que el cristal negro no fue la mejor idea carnales no se nota mucho pero pero el punto es este el punto es este y vamos a hacer lo siguiente ok ya que tenemos ahí vamos a hacer lo siguiente de este lado vamos a subir dos bloques o vamos a subirles aquí para que no se nos vayan a escapar los muchachones cuando los traigamos ¿vale? el caso es que les vamos a necesitar les tenemos que dejar como nada más un espacio donde se puedan meter que vendría siendo este espacio para que ellos se metan y ya no se salgan y aquí pues ya les tapamos les ponemos poner le podemos poner acá unas losas para que pues no aparezcan mobs y no nos los maten y demás vale supongamos que ya trajimos a nuestro aldeano me lo voy a piratear así exactamente como vi en el video para subirlo en modo subarbar pues va a ser bien facilito nada más te vas a ir tú para acá vas a abrir estas escotillas vas a no sé agarras aquí a tus aldeanitos les haces un caminito para que pues simple y sencillamente no tengan a dónde ir más que aquí y vamos a esperar a la noche yo voy a poner la noche yo vamos a poner aquí y básicamente ellos cuando cuando ya sea de noche lo que van a hacer es querer ir a dormir y se van a ir todo el caminito a dormir para acá para que se suban solitos bueno no pude no pude pero el punto es que estos batitos tienen que aparecer tienen que llegar hasta acá y ya de aquí el muchachón va a querer dormirse ok ya una vez que se quiera dormir ahí vete a dormir ¿por qué no te vas a dormir mijo? F míralo míralo que el muchacho viendo eso de órale sácate para allá bueno supongamos que ahí ya cayó ya se fue a dormir miren ahí está listo y ya le van a poner la trampita aquí a este muchachón para que se duerma ok supongamos que ya llevamos a los dos no sé por qué siento que 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 mi serie de de tutoriales va a ser como que este va a ser como que un poquito distinto va a ser difícil pero bueno supongamos que ya aquí tenemos a los dos aldeanitos y yo los voy a poner aquí aguántame déjame ok no no pero ya no ah que la canción me voy a llenar aquí de aldeanos y ninguno va a ir para donde yo quiero carajo a ver vamos a obligarlos hasta en el mendigo modo survival me cuesta carnales no digo en el en el modo en el modo hardcore acá este modo como se llama creativo me cuesta trabajo hacer las cosas pero bueno efe y créeme que todos estos fails usualmente los 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 tengo en en el survival ¿eh? órale muchacho métete hasta para allá no se quiere meter por dios es modo creativo y no lo puedo meter no sé por qué se los juro no sé por qué no los puedo meter fácil ahí está mira ya lo metí ya lo metí bola de fregados ¿cómo no? todo se arregla golpes todo pero bueno ahí está listo ya pudimos meter a nuestros aldeanos y ya cuando los tenemos aquí lo único que tenemos que hacer es alimentarlos ok entonces vamos a agarrar un poquito de trigo o de pan y se los vamos a arrojar a los muchachones para que coman si tú también órale allá métete será que esta granja no funciona en esta versión hasta mi flaquita se vino a meter para acá ok por alguna razón creo que no funciona ok no sé cómo fue pero ya los pude poner me costó mucho trabajo ajá es en el chat pero bueno el punto de aquí es de que estos batitos pues no tengan su su cosita esta y bueno pues aquí miren ya se reprodujo uno no es cierto no se reprodujo bueno carnales me los tuve que traer hasta acá porque parece que estaban agarrando las facciones no sé qué fue lo que pasó pero no podía hacerlo de aquel lado y bueno el caso es que repliqué la cosa esta de este lado y ya tengo allá los dos aldeanillos que los estoy alimentando para que pues básicamente se reproduzcan cuando ya se reproducen y van a tener un aldeanito y ese aldeanito va a empezar a caerse pues desde aquí creo que ya nació uno yo le sigo dando panes a estos hay que echárselos como por las orillitas para que los puedan agarrar aquí realmente ya los saturé de comida para que no la vayan a hacer de todos de que ay es que no tengo claro que tienes comida reproducete que es lo único que quiero para lo que me sirvas entonces ya cuando el aldeanito nazca va a caer por acá y aquí abajito si le vamos a tener que poner su charquito de agua para que no le pase nada cuando baje ok ya con eso se supone que se tienen que reproducir y un aldeanito tiene que salir por acá por lo pronto la verdad es que no lo veo según yo ya hay un aldeanito de chiquito y no está cayendo ah mira ahí está pum ya se terminó de caer y ahí es donde ya tenemos nuestra granja de aldeanos miren de hecho cayeron dos ya tenían dos muchachones acá y podemos tener hasta dos aldeanos ¿por qué? porque son cuatro camas entonces no se van a reproducir si no hay camas suficientes como son cuatro vamos a estar reproduciendo máximo de dos en dos y aquí como se los quieran llevar pues no sé ya pueden ponerle ahí un este un barquito por ejemplo y pues ya ustedes se los llevarán ¿no? para donde quieran por ejemplo aquí pues nada más fue uno ahí supongamos y pues ya ustedes se los podrán llevar ahí nadando para donde ustedes quieran para sus granjas los podrán acomodar y empezar a exportar o lo que ustedes quieran pero bueno carnales F en el chat creo que es de las granjas más raras que he hecho que me han estado fallando no sé por qué falló tanto esta granja pero al fin de cuentas se logró ese es el principio básico para que lo utilicen y bueno por mi parte sería todo buenas noches tardes y días donde quiera que se encuentren les recuerdo mi nombre es Lane Silk y Lane out vamos a ver